Bueno, buenas tardes. Muy contento por poder contribuir acá con la gente que hace que uno mismo pueda compartir un día muy especial. Mi familia, mi viejo, mi hijo, mi señora, la están pasando muy bien. Gente que uno se da cuenta que trata de sacarle una sonrisa a un nene y eso hoy en día es muy valorable, ¿no? Por todo lo que está pasando en la sociedad, así que siempre sean estos los términos en los que uno pudiera manejarse toda la vida, encantado de poder hacerlo. Por Mavi, Mavi es la presidenta de la AGG, tenemos una amistad en común y me comentó que hacían el cierre del año con este evento. Me pareció muy bueno por una cuestión de lo que te dije antes, ¿no? Usan de su bolsillo lo que tienen para poder contribuir hoy en día a chicos que la verdad tienen un pasar que no es de los mejores por lo que están acostumbrados, ¿no? Ellos, las carencias que tienen de los comedores y todo eso hizo que me lo tengan que decir una sola vez y nada. Me pone muy contento lo que están logrando ellos, ojalá se pueda repetir esto más seguido. ¿Cómo estás de la operación? ¿Para cerrar la nota? ¿Cómo evolucionaste y todo? Bien, bien, bien. La verdad que me pone muy contento tener la posibilidad de que más allá de estar de vacaciones, el club me dé las instalaciones para seguir entrenando, porque bueno, por ahí hay gente, en el caso de los kinesiólogos, los utileros que podrían estar con su familia y sin embargo están conmigo haciendo la rehabilitación, les quiero agradecer a ellos también y nada, esperando que empiece el campeonato que viene de la mejor manera. Los chicos son de la Villa Zabaleta y la 1-11-14, estamos, tomaron una chocolatada, estuvimos haciendo juegos, ahora a ver títeres, así que estuvo muy linda la tarde, la verdad que el día nos acompañó. Los chicos vinieron en combi, los trajeron y acá los hemos recibido desde las 5. ¿Estamos? Sí. Así que bueno, estamos para pasar un rato más todavía. Vamos a estar entregando juguetes para nenas, para pelotas, para varones, tuvimos una donación muy grande del sindicato del plástico, de los chicos de la agrupación Primero de Abril, que nos ayudaron un montón, y bueno, nada, ahora vamos a estar con los chicos, con los payasos, los peloteros, está Pablo que va a entregar los regalos. Estamos en la plaza de Lorenzo Massa y estamos organizando el Papá Noel de la agrupación AGEG, gente del gasómetro, y la presidenta es Mavi Gaita. Chico, me parece que llueve, me parece que se va la verdad una, me parece que se va la verdad una. 907, ¿no? ¿Se fue? Otro. 8, 8, 9, 889.